Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Carolina Carvajal y pues bueno, algo que me encanta hacer todos los días de mi vida es tomarme un café. Seguramente ustedes algunos lo han cambiado por té, pero yo soy colombiana y amo el momento de tomarme un café. Pero algo que estuve pensando y es que debiéramos todos los días tomar un café con Jesús. Tomar un café con Jesús. Cuando tú te tomas un café con una persona, necesariamente traes cargas, necesariamente traes toda una agenda que quieres contarle a esa persona. Cuando tú te tomas un café con Jesús y te sientas enfrente de su presencia, ¿qué quieres decirle? Es muy importante que nosotros sepamos que ese momento íntimo con Jesús, ese momento donde no queremos que nadie nos moleste, es un momento que debemos separar para Él. Cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios, podemos llevar toda esa agenda y dejarla primero ahí. Hay muchas cosas, mucho ruido alrededor de nosotros. En este mundo todo lo que nos rodea es ruido, es información. Y el momento con Jesús es un momento tan íntimo donde solamente Él puede conocer lo que hay adentro de ti. Apaga el ruido. Apaga el ruido que te están haciendo tus problemas. Apaga el ruido que te están recordando tus miedos. Apaga el ruido que te hace dudar de ti mismo. Cuando empezamos a tener una relación personal con Jesús cuando oramos. ¿Cómo dice la oración que Jesús nos dijo que nosotros podemos hacer? El Padre nuestro, ¿qué dice? Empieza con la alabanza, reconociendo que Él es Dios. No te vas a sentar a tomar un café con alguien y contarle todas tus cosas esperando que Él te ayude. Si tú no sabes y reconoces que Él es Dios, que Él tiene el poder de no sólo recibir toda esta información que tú le estás dando, sino hacer algo con Él. Empieza este día y todos los días de tu vida abriendo tu corazón con Él, reconociendo que Él tiene el poder, reconociendo que Él no es como tú y como yo, limitado a un cuerpo humano, a un lugar palpable. Él puede con lo tuyo. Él puede con esa carga que tú estás llevando. Hay tres cosas que no podemos dejar de hacer cuando vamos a tener una relación con Jesús, cuando oramos con Dios. Y es, la primera es reconocer que Él es Dios. Como te dije, si nosotros no reconocemos que Él es omnipresente, es omnipotente, que todo lo puede, que está en todos lados, que Él puede cargar con todo lo que traigo yo en ese momento. Entonces la oración no me vale la pena. Segundo, reconocer todas nuestras debilidades. Llegar y entregárselas. Ha habido momentos en donde yo de repente creo que estoy checando con Dios y llego y platico con Él, pero en realidad no estoy dejándole nada. Solo estoy contándole un montón de problemas. Deja esas cargas y empieza a quitarte carga tras carga. Empieza a contarle a Jesús eso que te está pasando y déjalas ahí. Y ahora, el tercer paso es realmente conéctate con Él. Hay un momento en la conversación con un amigo, con una amiga, que tú lo ves a los ojos y lograste conectar. Ese es el momento de oro en tu relación con Jesús. Cuando ya dejaste tus cargas, cuando ya dejaste tus dudas, cuando ya estás tú y Él, hay para ser tú. Ser tú es importante para Dios. Ser tú es lo que Él necesita para poder actuar en ti y a través de mí. Así que no olvides, Dios necesita tomarse diario un café contigo. Amén. Amén.